¡Qué bonito es cantar la primavera! ¡Qué bonito es cantarle a una morena! Al pie de una ventana con acordeones ¡Qué bonito es cantarle a una morena! Al pie de una ventana con acordeones Que cuando despierta con las canciones Y se abre la puerta con decisiones Y sin importarle ningún dolor Y le entrega a aquel hombre su alma buena A veces comparo la primavera Con la novia que tengo yo aquí en el valle A veces comparo la primavera Con la novia que tengo yo aquí en el valle Un lindo caminar y su lindo talle Es lo que más me gusta de mi morena Un lindo caminar y su lindo talle Es lo que más me gusta de mi morena Por eso es que yo me muero por ella Y es que no tiene comparación Desde el día que me dio palabra de amor Llego a mi corazón la gloria eterna ¡Vamos Miguelito! Una flor en verano se ve bonita Pero en la primavera se ve mejor Una flor en verano se ve bonita Pero en la primavera se ve mejor Entonces cuando llega un chupaflor Y le saca su aroma más dulcecita Entonces cuando llega un chupaflor Y le saca su aroma más dulcecita Así hago yo con mi morenita Cuando nos hallamos los dos solitos Formamos su toma y damos un besito Porque nos queremos con gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!